de esta noticia de último momento de una mujer que fue asesinada por su propio esposo, le escuchamos. Buenas tardes, este es ya personal en estudio de HCH a nivel nacional e internacional, en efecto, pues, en torno a la muerte de una femenina de treinta y siete años de edad que ha ocurrido en las últimas horas, la policía de investigación ha iniciado un trabajo. Hay algunos detalles en los que no no podemos entrar para no ensorpecer la investigación. Lo único que les podemos decir que hay hay ya información avanzada y ojalá que en los próximos días o en los próximos en las próximas horas se pueda se puedan tener respuesta sobre este hecho tan repudiable que hoy viene a enlutar una familia más el departamento de Copán. ¿Cómo se registró este hecho? ¿En qué circunstancias fue encontrada la joven oficial? Bueno, según lo 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 informado, o sea, según la información que que tenemos nosotros como ente policial, esta persona fue ingresada por 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 dos ciudadanos al al hospital de occidente de la ciudad de Santa Rosa de Copán. Estos ciudadanos no se identificaron al momento de de hacer tal acción, razón por la cual los médicos de turno informaron eh en horas de la mañana, en horas más tarde, a la policía cuando esta persona falleció, cuando iba a ser intervenida quirúrgicamente. No saben cuál es el paradero de la pareja de la mujer o qué indicios tienen al respecto? Hasta ahora, hasta el momento, pues, como le repito, no se maneja más información, sino que serán los entes de investigación los que brindarán un informe, un informe detallado a raíz de que vaya avanzando la investigación. Solo nos reconfirma, sería por un disparo que ella falleció. Según según dictamen médico, esta persona, pues, presentaba dos disparos. ¿En qué? Supuestamente en 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 la espalda. ¿En la espalda fueron ambos disparos? Eso es lo que lo que lo que lo que el informe que 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 brindó que brindaron los médicos del hospital de occidente. Muchas gracias oficial Gregorio Cornejo. Bueno, estaremos pendientes de los avances de la investigación.